¿Qué es lo que están denunciando los trabajadores de Amazon en España y en toda Europa? La necesidad de que se garantice la negociación colectiva, que se garantice la salud laboral y que se garantice la conciliación laboral. Son cuestiones muy sencillas que una empresa con beneficios debería tener claro, pero es que parece que el proyecto que tienen es un proyecto de precarización y vamos a estar al lado de la gente que está peleando, que está peleando en España y que está peleando en toda Europa frente a un modelo laboral insostenible. Si queremos tener en el futuro pensiones dignas, tiene que haber condiciones dignas de trabajo ahora y salarios dignos. Y esa es la pelea, acabar con la precariedad para garantizar el derecho a vivir de todo el mundo. Si no nos escuchan, quedan los trabajadores y trabajadoras. Se han ganado con su esfuerzo y salud. Lucharemos sin parar. ¡Aquí está el control! ¡Aquí está el control! ¡Aquí está el control!